Demóstrame que me amas, si no me das la prueba de amor te dejo, si me das la prueba de amor te voy a esperar ¿Te suena familiar? Eso se llama chantaje, un hombre que te ama no te pide eso, un hombre que te ama te respeta La realidad es que hay muchas mujeres que llegan a hacer este acto por chantaje o presión, no porque en realidad quieran hacerlo No dudo que haya casos de hombres que son presionados por la mujer a hacer este acto Pero me atrevería a decir que en su mayoría son los hombres que piden esto Y ojo, con esto no estoy generalizando y diciendo que todos los hombres son iguales porque eso no es así ¿Y por qué el hombre que te pide ese acto no te pide matrimonio? Ya que pide algo que es para hacerse dentro del matrimonio Bueno, pero yo no me quiero casar, estoy muy joven y además mi novia tampoco se quiere casar Bueno, entonces no se casen, obviamente no te vas a casar solo para hacer eso No te vas a casar con cualquiera, ya que elegir a la persona con la cual te vas a casar es una de las decisiones más importantes de tu vida Bueno, entonces ¿qué propones? Bueno, anden todo el tiempo que quieran, años si quieren, sin hacer ese acto Por eso son novios, no esposos Bueno, pero es normal hacer ese acto, estamos en pleno siglo XXI, ¿qué me estás diciendo? El hecho de que la televisión, películas, series, telenovelas, te lo hayan vendido y te lo sigan vendiendo como algo normal No significa que lo sea ¿Y cuáles son las consecuencias de este acto fuera del matrimonio? Primero, enfermedades Y segundo, embarazos no deseados ¿Y por qué son embarazos no deseados? Por lo mismo, porque están fuera del matrimonio, porque no es tu esposo, no es tu esposa Porque no tienes un hogar para recibir a esa criaturita Por eso ese acto pertenece al matrimonio Porque te está saltando etapas ¿Y a qué te lleva ese embarazo no deseado? Lastimosamente, en muchos casos, esto lleva a que la criaturita termine pagando las consecuencias de tus actos O sea, desvivir ese bebé El resultado de ese acto es el embarazo Si quieres estar 100% seguro que no vas a tener un hijo La única manera 100% segura se llama abstinencia Y que si no le doy la prueba de amor, me va a dejar o se va a ir con otra para hacerlo Si hace esto, te está demostrando una vez más que no te ama No solo te estaría chantajeando para hacer algo que no querés hacer Sino que también te estaría haciendo infiel Para todo hay tiempo oportuno Hay tiempo para todo lo que se hace debajo del sol Tiempo para nacer Tiempo para morir Tiempo para plantar Tiempo para cosechar Ese acto es para el matrimonio Queremos saltar las etapas y empezar una vida antes de tiempo Hay etapas en la vida Y el noviazgo es una etapa para conocerse No para hacer cosas de esposos Mejor guardate para la mujer Para el hombre con el que querrás o decidas pasar el resto de tu vida Tiempo para sanitaria Tiempo paramu Tiempo para citrus